Respecto a Torra, efectivamente está inhabilitado como diputado, no como presidente. Para eso le tiene que inhabilitar el Parlamento. Está inhabilitado para cargo público, ¿no? Pero le tiene que inhabilitar el Parlamento. Y hoy por hoy es el presidente de la Generalitat. En cualquier caso, es normal que existan negociaciones entre el presidente del Gobierno y las comunidades autónomas. Y de hecho están reguladas y tienen rango de ley todas las negociaciones que tengan las comisiones bilaterales, desde los años 80 que están reguladas en los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas. Y son bilaterales, efectivamente, entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y están reguladas por ley desde los años 80 y se recogen en los estatutos de cada una de las autonomías. Y en el estatuto catalán también. No es un presidente extranjero ni muchísimo menos. Es el presidente de una comunidad autónoma. Y también tiene un respeto institucional.